Soy la de hermana de Daniela Biltran, la hija de la diabla. Yo he odiado a la diabla toda mi vida. En su etapa, culpí a usted. ¿Qué vas a decir? Lucrecia está muerta. ¿Qué? En un día se está en tu barriera. ¿O en hace? ¿Qué está mi mamá? Tú y yo tenemos muchas cosas de qué hablar. Y entonces era cierto, ¿no? Estaba con este asesino, con este traque, no.